Música Vamos a preparar una tarta de queso a estilo cenicienta Para ello vamos a utilizar importantísimo un molde Nosotros le hemos puesto papel vegetal doble para que no se salga Vamos a utilizar medio litro de nata Paquete y medio de galletas Dos sobres y medio de cuajada 420 gramos de leche 250 gramos de mantequilla Una tarrina entera de queso para untar tipo filadelfia Y decoraciones Que nosotros vamos a utilizar estos corazoncitos Unas perlas Purpurina comestible Y colorante azul Y luego también importantísimo 200 gramos de azúcar Unas cucharas y una espátula Comenzamos En primer lugar Echamos el paquete y medio de galletas En la que morís Y trituramos unos segundos A velocidad progresiva 6, 7, 8 Ya parece que está Miramos Y enseguida Ponemos la mantequilla al microondas Un minuto Que se derrita un poco Bastante Calentamos un minuto En el microondas la mantequilla Que esté bien derretida Cuanto más derretida esté mejor Ya Como veis La mantequilla está casi derretida La echamos con las Con las galletas Y mezclamos Un minuto A velocidad 5 Como veis Ya ha terminado Removemos un poco más Porque por las orillas Siempre se queda un poco De galleta Y volcamos al molde Y ahora con las manos limpias Aplastamos Y damos Forma a la galleta Cubriendo bien todo el molde Muy importante Que por las orillas Se quede Bien pegado Y así Tendrá mejor forma La galleta Vale Pues esto Ya está Y ahora Mientras Que hacemos Todo lo demás La metemos Al congelador Y la sacaremos Justo antes De que Volquemos La tarta encima Antes de empezar A hacer la tarta Como veis He echado un poco De agua En la termomil Para limpiar Un poco La galleta Lo pongo Una vez En la Siete Y Lo pongo Aquí En la Termomilito Para que Limpie Y secamos Con papel Porque Se queda La grasilla De la Mantequilla A continuación Volgamos Todos los ingredientes A la vez Los 200 gramos De azúcar Los 420 gramos De leche La tarrina De queso Tipo Filadelfia Y Los 500 gramos De nata Muy importante La cuajada Normalmente Se le suele echar Dos sobres Pero Nosotros vamos a echarle Dos y medio Para asegurarnos Bien de que De que la tarta Se queda cuajada Vale Ya está todo listo Y programamos 9 minutos 90 grados Velocidad 5 Velocidad 5 Ya ha terminado De hacerse Y ahora Vamos a añadir El colorante azul Al ser en polvo Al ser en polvo Hay que Echar poquito a poquito Hasta que Hasta que Aparezca el color Que nosotros queremos Si lo queremos Más claro Pues echamos menos Por ahora Vamos a echar Dos cucharadas De estas pequeñitas Y mezclamos Y mezclamos Para ver si es El azul Que nosotras Queremos conseguir Mezclamos a velocidad 7 Unos segundos Abrimos Para ver el color Le voy a echar Media cucharadita Más Y listo Volvemos a mezclar Otra vez A velocidad 7 Unos segundos Vale Este color Estaría bien Antes De echarla En el molde Encima de la galleta Vamos a dejarla Enfriar Aquí un poquito Porque si no La galleta Se puede Derretir Vale Pues como veis Ya hemos sacado El molde Del congelador Está muy dura La galleta Y ahora Poco a poco Iremos echando La masa Encima de la galleta Como ya la hemos Dejado enfriar Un poco Sigue caliente Pero no tanto Como antes Mirar Que azul Tamborito Ha salido Ajá Echamos todo bien Que tarta De cenicienta Más chula Ya hemos puesto todo Intentamos Quitarle Las burbujitas Que si no Luego se quedan Una vez Se enfría Y dejamos Enfriar Una vez Que esté Un poquito Más fría La metemos A la nevera Y decoramos Luego decoraremos Por arriba Con purpurina Comestible Con Perlitas También Comestibles Plateadas Y corazones Blancos Y rosas Nos faltarán Unos muñequitos De plástico De cenicienta Y el príncipe Que los colocaremos En medio Y con la Además de la vela Y así daremos Por terminada La tarta de cenicienta Ahí le tenéis Y así Y así Y así Y así